Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGate, donde estamos subiendo videos frecuentemente De lo que son juegos NFT, de Aerox y de proyectos de criptomonedas Que nos parecen a nosotros interesantes y se los traemos acá a todos ustedes Así que de primera mano pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos Que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un proyecto que está sonando mucho pero mucho en las redes sociales Es un iDrop, acompañado de un juego de Telegram que se llama Handster Combat Esta es su página web oficial Y acá nos menciona primero lo que son sus redes sociales Entre esas tenemos a su Telegram y a lo que es su Twitter El White Paper está todavía en construcción Sin embargo aquí nos menciona lo que es el Roadmap del proyecto Que empezó básicamente este año Lo que fue en Marzo Y ya vamos ya en lo que es en Junio Este año, este mes Perdón Que es el que estamos nosotros ya cursando Y se va a implementar lo que es la Wallet dentro del juego También lo que es la infraestructura Y en Julio va a salir lo que es el Token en el juego Que se va a poder utilizar en lo que es el Launcher como tal Y bueno avanzando lo que es el Q3 de este 2024 Y el Q4 que van a traer lo que es más cosillas dentro del mismo juego de Telegram Pero vamos a ver lo que es un momento su Twitter Su Twitter tiene 4.7 millones de seguidores En mencionarles que esto es básicamente como lo que fue el Notcoin Notcoin fue un proyecto que casi nadie lo tuvo en cuenta ¿Verdad? Porque pensaban que era Scan Y sin embargo Notcoin cuando se listó en Binance Fue totalmente un boom Y mucha gente que le sacó suficiente dinero Pero que fue ese Hydro Entonces eso nos alerta a todos ¿Verdad? De que estemos pendientes de Hydro Que van a empezar a salir en lo que es en Telegram Como el que estamos mencionando hoy Que es de Handster Combat ¿Sí? Aquí en su Twitter tenemos algunos anuncios Que ellos van a estar colocando eventualmente Por ejemplo hace 21 horas ellos colocaron este anuncio acá Que al parecer van a tener una conversación Con lo que es la Blockchain de Tom ¿Verdad? Que es todo lo relacionado con Web3Tom y Handster Combat Así que están avanzando a lo que es pasos gigantes ¿Sí? Y pues va muy pero muy bien Así que vamos a lo que es la aplicación como tal Que es lo que en realidad nos interesa a todos Bien acá estamos en lo que es la aplicación De mencionarles que vamos a tener lo que es una energía Yo tengo 1000 de 1000 Pero esto va a ir avanzando poco a poco Aquí tenemos lo que es nuestro nivel Tenemos el nivel 1 en este caso de 10 niveles Estamos en lo que es bronce Poco a poco vamos a poder ir subiendo De lo que es de rango en este caso Silver, Gold, Platinum, Diamante, Epico, Legendario, Master, Grandmaster, Lord Que es el último Pero vamos a ver si el último Que es el más pro de todos Pero obviamente necesitamos muchos puntos Yo bueno estoy empezando porque me enteré tarde De lo que fue este proyecto Varias personas y amigos me hablaron de él Y por eso quise traerlo a lo que es acá A el canal Entonces básicamente el juego no sirve con el Telegram de la PC Para dejarles claro eso Sirve en un emulador o directamente desde un teléfono celular Y pues al igual que en Ocoin Nosotros simplemente tenemos que darle tab a la pantalla Lo que es el iconito o la figura de nuestro hámster Y a medida que vayamos avanzando de nivel Él va a ir cambiando su forma Si aquí hay varias cosas que nosotros debemos destacar Entre eso es que tiene una parte de minería Donde acá donde dice combo diario Tenemos que resolver como un acertijo De los combos de estas tarjetas Que ustedes pueden ver acá Que esto va a cambiar diariamente Así que si nosotros adivinamos este combo Junto con esta tarjeta Obviamente obteniéndolas Vamos a poder estar ganándonos lo que son 5 millones de monedas Como pueden ver acá Acá se reinicia cada 24 horas Acá quedan son 20 horas Obviamente yo estoy empezando Así que tengo que subir de nivel rápido Y comprar algunas tarjetillas Para poder obtener una ganancia extra Como por ejemplo esta que se encuentra acá Que se llama PTC Pair Si yo le doy click y la obtengo Vamos a esperar que se obtenga Pueden ver que la tengo nivel 1 Si nos vamos acá Voy a tener una ganancia de 40 por hora Esto obviamente es cuando nosotros estamos Lo que es offline por ejemplo Si nosotros ya dejamos de Nos gastamos la energía Y pues ahora nos vamos a desactivar Vamos a cerrar la aplicación Y nos vamos a poner a hacer otra cosa Pues vamos a estar ganando esto De forma automática por hora Estas tarjetas son importantes Porque nos van a ayudar a nosotros A subir de nivel Mientras que estamos Offline de la aplicación Como tal Si tenemos varias tarjetas acá Tenemos esta Esta la tengo que desbloquear Uniéndonos al canal de Telegram Es decir Bueno vamos a hacer algunas tareas Ya que me llevo acá Tenemos una opción de Air Si yo estaba acá donde dice Mine Pero si nos vamos a donde dice Air Vamos a tener tareas diarias Verdad que cada día Nos van a estar dando diferentes puntos Hasta el último día Que es el día 10 Nos van a estar dando 5 millones Obviamente tenemos que hacerlo diariamente Para que nos puedan dar todos esos puntos Si Y tenemos tareas como Como estas que tenemos acá Unete a nuestro Telegram Vamos a unirnos Vamos a darle King Join Y nos vamos a unir a su canal de Telegram Vamos a darle una reacción Si Nos devolvemos Le damos en Chequear Ahí ya nos han dado Lo que son los 5 mil puntos Si Así sucesivamente con estas que están acá Si También tenemos la opción de invitar amigos Verdad Pero esa opción la vemos acá donde dice Friends Por cada amigo que nosotros invitemos Nos van a estar dando 5 mil puntos a nosotros Y 5 mil puntos a ellos O sea que ambos ganamos Y si tienen Telegram Premium Vamos a estar ganando 25 mil puntos nosotros Y 25 mil puntos ellos Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta Podemos copiar el link Y enviárselo a todos nuestros amigos Vecinos Familias Verdad Para poder obtener entonces Más puntos Si Acá lo importante es la opción de Air Si Que vamos a estar ganando por tareas Y estas tareas Tengo entendido que van cambiando diariamente Así que hay que estar pendiente Si Por si sale alguna nueva Y la parte de las tarjetas Que nosotros debemos estar Comprando diferentes tarjetas Con Este Lo que son los puntos Que vamos obteniendo Para poder Obtener una ganancia extra Verdad Totalmente Free Por decirlo así Tenemos acá lo que son las tarjetas especiales Que estas no van a estar dando Más puntos Pero obviamente O están más caros Si Entre más caros sea la tarjeta Pues más puntos No están De forma offline Por ejemplo Esta cuesta 2500 puntos Y vamos a estar dando 275 Vamos a comprarla para que ustedes vean Pero acá Me dicen que necesitamos 10 millones de suscriptores Para llegar Ah Me tengo que suscribir a su canal de YouTube Entonces aquí nos suscribimos a su canal de YouTube Y luego le damos Enjoy Obviamente Yo lo voy a hacer después Porque como ustedes En el emulador No tengo abierto aquí Lo que son Mis cuentas de Google O de YouTube Ni nada de eso Si Pero estas tarjetas están aquí Es para eso Cada una tiene una tarea distinta Donde Al comprarla Vamos a poder obtener Más puntos Si Esto también va subiendo Ya vamos a estar ganando lo que son En vez de un punto Vamos a estar ganando dos Como pueden ver acá Si Porque ya somos level 2 Entonces vamos subiendo Poco a poco Acá tenemos una opción también De Show Exchange Estos son exchanges Donde posiblemente Pudiera salir Lo que es El token De De Handster Combat Si Yo voy a elegir acá Por ejemplo Vivi Posiblemente puede ser Que salga allí Vamos a ver acá En Gold Loop Que de hecho Esta es una tarea Creo Si nos vamos a agregar Aquí Elegir Twitter En cambio Le damos en Chequear Y nos han dado Por lo que Vemos 5000 puntos más Como vamos a ver Aquí en Disexchange Ya tengo 10.000 puntos Así que Es muy fácil De lo que es Subir los puntos Acá Tenemos aquí también Una opción De Bosteo A nosotros Darle clic acá Nosotros vamos a poder Tener diariamente 6 opciones Para darle Full Energía Si se nos acaba Por ejemplo Tenemos Para Climiarlo 6 veces Y vamos a poder Tenerlo Eso Diariamente Tenemos aquí también La opción De Multitap Si nosotros Cobramos Ahora Si nosotros Compramos Esto Por 2000 puntos Vamos a estar Obteniendo Más puntos Por cada Toque Si ahora Tenemos 3 puntos Si nos vamos Otra vez A Bosteo Y colocamos Aquí en Energy Limit Vamos a estar Subiendo Lo que es La energía Si le damos Acá Obtener Como pueden ver Ya tengo Ya 2000 de energía Tenía 1500 ¿Verdad? Así que Básicamente Eso es Este Hydro Es muy fácil Lo más importante Acá Es estar Dándole Tabs ¿Verdad? Reunir La mayor puntaje Posible Y estar pendiente De lo que son Las tarjetas Para obtener Lo que son Más puntos De forma Free Por decirlo así Y estar pendiente De lo que son Las tareas Diarias Ahí estas tareas Que puede ser Que salga Una o que otra Diariamente Así que Estar pendiente Tenemos la opción Del Hydro Que aquí nos menciona Prepárate Pronto llegará El Hydro Así que Hay que estar pendiente De esto Porque puede ser Igual que Notcoin Y nos pueda sorprender Así que Mejor entrar De una vez Y aprovechar Esta aplicación ¿Verdad? Que es dentro De la misma Telegram Para sacar Unos token Totalmente Gratuito Así que Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscríbanse al canal Apóyenme con un like Activen lo que es La campanita Y déjenme algún comentario También allí De que les pareció Este Hydro Si ya lo conocían O si tienen algún Proyecto que quieren Que les traiga Al canal Me los pueden dejar También en los comentarios Así que Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!